La ciclovía del Boulevard Constitución fue escenario de la primera jornada deportiva cultural del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Actividad que tuvo como objetivo generar conciencia en la sociedad salvadoreña sobre el respeto a los derechos de las mujeres y no verlas con estigmas. Hicimos varias actividades, siempre con el objetivo de reunir hombres y mujeres para luchar contra esta desgracia que es la violencia hacia la mujer. Y nada mejor que hacer un evento tan familiar como este. Hicimos la caminata hoy, una bicicletada, que es organizada por el ISDEMO, el Instituto Salvadoreño de la Mujer. La mañana de esparcimiento contó con diferentes actividades deportivas y artísticas que sirvieron para fomentar el diálogo en torno a los derechos de las mujeres. Este es parte de un ejercicio de convivencia para una vida libre sin violencia. Y aquí en este tipo de actividades uno no puede decir cuántas mujeres participaron, sino el llamado es a que participen permanentemente en espacios. Primero que se tomen los espacios públicos donde se sientan libres de violencia, perdón. Y la otra parte es que además de eso empiezan a expresar, como dicen los banterines, que una sociedad debe luchar contra la violencia hacia las mujeres. Es un día para que toda la población nos dispongamos a prevenir la violencia contra las mujeres, a decir un no a la violencia contra las mujeres. La actividad se desarrolló en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Josué Herrera, Telenoticias 21.